Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que todos estén muy bien. Hoy les voy a estar mostrando los productos que tendría en mi colección de maquillaje si no hiciera videos en YouTube. Creo que la que comenzó este tag fue Jamie Page, entonces les voy a dejar el link de ese video en la cajita de descripción. Y la verdad que me parece bastante interesante porque en esa situación serían como los productos que en verdad me gustan muchísimo. Así que en otras palabras, este sería como un video de mis productos favoritos, entonces pienso que les puede llegar a ser útil. Pero pues nada, tengo aquí toda la lista de los productos, entonces vamos a comenzar de una vez. Recuerden que si les gusta este video me pueden regalar sus manitos arriba. Y si aún no lo han hecho los invito a suscribirse en la parte de abajo activando la campanita de notificaciones para que no se vuelvan a perder ningún video. Y ahora sí, sin ser más, comencemos. Bueno, antes de que se me olvide les cuento que este maquillaje lo hice para IGTV. Lo hice recreando un maquillaje que encontré por Instagram y que me encantó. Y pues no quedó exactamente igual, pero la verdad que me gusta bastante el resultado. Entonces, esperenlo por allá. Pero bueno, vamos a comenzar. Tengo los productos por categorías. Y la primera categoría son los productos para las cejas, muy muy importantes. Ustedes saben que a mí me gustan los lápices de punta delgada. Y probablemente el que utilizaría sería este de la marca NYX. Yo lo tengo en el tono Ash Brown. Y la verdad es que hay muchas marcas que hacen este tipo de lápices que me gustan mucho. Pero yo me iría por una marca de farmacia. Porque este es uno de los productos que uno utiliza prácticamente todos los días. Entonces se va a acabar más rápido y estar comprando un producto de alta gama tan seguido. Como que tampoco aguanta el bolsillo. Entonces probablemente me iría por este de la marca NYX. Y aquí en la categoría de las cejas también quise incluir un gel con color que tuviera fibras. Y en este caso sí me fui por este de la marca Benefit, que es el Gimme Brow. He probado varios, pero creo que este sigue siendo mi favorito. El otro que me gusta bastante es el de Color Pop. Pero igual este me sigue gustando un poquito más. Además no es un producto que yo utilice todos los días. Creo que solamente lo utilizo cuando me da pereza pintarme las cejas con el lápiz. Entonces solamente cojo este gel y me las peino. Y ya les da como un poquito más de forma y de color. Y listo. Pero la verdad es que no lo utilizo tan seguido. Entonces por esa razón creo que sí compraría este de acá. Bueno, pasamos ahora a los primers. Y ustedes saben que yo no soy muy creyente de los primers. Pero hay un tipo de primer que sí me gusta utilizar. Sobre todo en los días en los que no utilizo base. Que es un primer minimizador de poros que matifique la piel. Y en este caso yo creo que tendría este de Smashbox. Con este producto solamente se necesita un poquito. Yo recuerdo que siempre lo tenía en el bolso de la universidad. Y lo utilizaba para retocarme durante el día. Entonces sí, probablemente este sería el primer que tendría en mi colección de maquillaje. Ahora, para lo que es la base. Al principio pensé en incluir dos bases. Una que tuviera alta cobertura. Y otra que fuera más como para el diario. Pero al final decidí solamente incluir una base de alta cobertura que fuera mate. Y me fui por esta de la marca Catrice. Ustedes saben que mi zona T es grasa. Entonces una base mate es ideal para mí. Me he dado cuenta que hay muchas bases de acabado natural que me gustan muchísimo recién aplicadas. Pero pasadas unas dos o tres horas ya me pongo demasiado brillante. Y la verdad que no se ve muy bonito que digamos. Entonces por eso creo que prefiero una base mate. Porque al final sí me pongo brillante. Pero no es tan rápido como con otras fórmulas. Y la verdad que esta me gusta mucho porque es una fórmula muy líquida. Es bastante ligera. Y la verdad que no se ve para nada, para nada pesada en la piel. Y para esos días en los que quiero menos cobertura. La puedo mezclar fácilmente con algún hidratante y listo. Bueno, pasamos ahora al corrector. Aquí sí quise escoger dos fórmulas diferentes. Uno que tuviera más cobertura que el otro. El primero sería este Fit Me de Maybelline. Que me encanta para el diario. Siento que se ve muy bonito debajo de los ojos. Y aunque no tiene una cobertura extrema. Pienso que cubre lo suficiente como para verme un poco más despierta. Entonces este sería uno de los correctores. Y el otro sería el famoso Tarte Shape Tape. Este obviamente tiene una mayor cobertura. Pero también me gusta mucho la fórmula. Recuerdo que la primera vez que compré este corrector. Lo compré en un tono mucho más clarito. Y esa vez no me gustó mucho porque sentía que se veía muy seco. Pero apenas compré este tono que es más como el tono de mi piel. No he tenido ningún problema. Y la verdad que me gusta mucho como se ve. Entonces esos serían los dos correctores que tendría. Ahora para lo que es polvo tendría un polvo suelto. Y sería este de la marca Fenty Beauty. Yo lo utilizo en el tono Butter. Y me gusta mucho porque además de matificar la piel. Siento que deja la piel como si tuviera un filtro encima. La verdad tapa todos los poros. Se ve todo perfecto. Y también tendría un polvo compacto para retocar el maquillaje durante el día. Porque la verdad es que cargar un polvo suelto no es muy conveniente que digamos. Entonces en ese caso yo creo que tendría este de la marca Wet n Wild. Este no tiene mucha cobertura pero es perfecto para lo que yo necesito que es matificar la piel. Además que es una marca de farmacia entonces muchísimo mejor. Me estoy poniendo aquí brillante en la parte del centro así que voy a retocar un poquito. Normalmente utilizaría papeles de arroz para quitar el exceso de grasa primero. Pero yo soy muy perezosa y no los tengo a la mano. Entonces lo hago de esta manera. Listo. Ahora lo que es bronceador. Me gustaría tener un bronceador en crema y un bronceador en polvo. Y yo creo que para el bronceador en crema sería este de la marca Fenty Beauty. Yo lo utilizo en el tono Butter Biscuit. Y me gusta que es una fórmula construible. No es de esos productos en crema que te dejan manchado. Siento que este se difumina muy fácil. Pero la verdad es que dura todo el día y tiene como cierta luminosidad. Se ve muy bonito en la piel. Y para el otro hay varios que me gustan bastante. Entonces fue complicado escoger. Pero al final me fui por este de la marca Milani. Este no es demasiado pigmentado. Además que el tono es bastante neutral. De hecho es el bronceador que estoy utilizando el día de hoy. Y siento que se ve bastante natural. Y lo otro que me gusta es el empaque. Me parece que es un empaque que lo hace ver un poquito más como de alta gama. Entonces por ese lado también un plus. Bueno, para lo que son rubores tengo tres productos diferentes. El primero sería un rubor en crema, obviamente. Y el que más me ha gustado últimamente es este de la marca Tower 28. Que fue el que estuve utilizando en el video pasado. Y me encanta que también se pueda aplicar en los labios. Y los otros dos productos son en polvo. El primero es un rubor mate. Y es este de la marca Bird's Bees. Este es en el tono Toasted Cinnamon. Que es bastante neutral. Pero también tienen otro en el tono Bare Peach. Que probablemente también tendría. Entonces esos serían rubores mate. Y también tengo una paleta de rubores que son un poco más luminosos. Y sería esta de Alamar Cosmetics. Yo la tengo en los tonos más claros. Y me encantan los tres. El día de hoy estuve utilizando este del medio. Pero la verdad es que la mayoría de las veces siempre combino los tres colores. Y se ve súper bonito. Y me gusta porque la fórmula no es completamente mate. Pero tampoco es brillante como un iluminador. Pienso que está justo en el medio. Entonces esta fórmula me gusta muchísimo. Listo, pasamos al iluminador. Tengo uno que es bastante sutil como para el día a día. Que de hecho es el que tengo aplicado el día de hoy. Y es este de la marca Essence. Ya se los he mencionado en varias ocasiones. Me parece un iluminador súper bonito. Y el otro que tendría de pronto para esos días en los que quiera tener un iluminador mucho más potente. Sería este de la marca Wet n Wild. Yo lo tengo en el tono Golden Flower Crown. Estos iluminadores también se sienten súper suaves. Y quedan muy bonitos en la piel. Y bueno, eso sería todo lo que son productos para la piel. Ahora pasemos a lo que es paletas de sombras. Aquí terminé escogiendo cuatro porque me gusta tener opciones diferentes. Yo sé que mis maquillajes son bastante neutrales. Pero de vez en cuando me gusta sentarme a explorar cosas diferentes. Como lo hice el día de hoy. Y siento que muchas veces para mí sentarme a maquillarme. Aunque no vaya a salir a ningún lado. Es como un poco más desestresante. Como que pienso en otra cosa. Así como hay personas que les gusta, no sé, por ejemplo colorear mandalas. A mí me gusta maquillarme. Entonces quería tener diferentes opciones. No necesito el arco iris entero. Pero si escogí cuatro paletas. La primera sería la Born to Run de Urban Decay. Ya la han visto varias veces aquí en mi canal. Me gusta la combinación de colores que tiene. Y también siento que la fórmula es bastante buena. La segunda paleta sería la Frankation de Dose of Colors. Creo que todos los tonos de esta paleta son súper bonitos. Pero lo que la hace única son los tonos metálicos. Entonces por esa razón probablemente tendría esta paleta de acá. Yo creo que también tendría esta paleta de Morphe. Que es la paleta de Jaclyn Hill. Porque esta paleta la compré incluso antes de subir mi primer video. Por ahí escuché que la reformularon. Lo cual es una lástima. Porque honestamente la calidad de esta paleta es bastante buena. Y ya la última que tendría sería un poquito más colorida. Y sería la So Jaded de Colourpop. No tiene colores tan vivos como por ejemplo la paleta de James Charles. Pero tiene bastantes opciones. Y la fórmula de Colourpop me gusta muchísimo. Además ustedes saben que una de mis youtubers favoritas es Kathleen Lights. Entonces probablemente la hubiera comprado también para apoyarla. Pero bueno, eso fueron las paletas de sombras. Ahora lo que es pestañina. Probablemente tendría solamente una de marca de farmacia que me funcione bastante bien. Hasta el momento una de las que más me ha gustado y que todavía no me ha fallado. Es esta de Maybelline que es la Total Temptation. Pero debo decirles que hace poquito comencé a probar esta pestañina de L'Oreal. Que se llama Bambi Eye. Que es la que tengo puesta el día de hoy. Y todavía tengo que seguir probándola. Pero hasta el momento me ha gustado muchísimo. Entonces, quién sabe. De pronto se convierta en mi nueva pestañina favorita. Listo, ya casi acabamos. Ahora continuamos con la categoría de los labios. Aquí también tengo varios productos. Primero tendría dos delineadores. Estos son de la marca Colourpop. Uno es en el tono BFF, que es un tono nude. Y el otro es en el tono Buzzy, que es un tono rojo. Por si alguna vez me da por ponerme labial rojo. Por aquí tengo un labial en barra. Que es este de la marca Revlon. Ya se los he mostrado en los últimos videos. Y es un tono nude, pero es un poco translúcido. Y tiene un acabado brillante. Entonces se ve más o menos de esta manera. Por aquí tengo este labial líquido. Yo ya casi no utilizo este tipo de fórmulas. Pero de vez en cuando es importante. Y esta fórmula de Dose of Colors es una de mis favoritas en cuanto a labiales líquidos. Porque no reseca para nada los labios. Y se siente súper cómodo. El tono que más me gusta se llama Truffle. Es un poquito más frío que el anterior. Y pueden ver ahí más o menos la diferencia. Y el último labial líquido que tendría sería uno rojo. En este caso este de la marca Maybelline. Honestamente esta fórmula no es de mis favoritas. Porque siento que los labios se sienten bastante pegajosos y también resecos. Pero la ventaja de estos labiales es que duran todo el día. Entonces para un labial rojo lo que menos quiero es que se empiece a correr. Entonces por eso escogí esta fórmula. A propósito he escuchado por ahí que muchas personas batallan intentando quitarse este labial. Pero para eso lo más sencillo es ponerse otra capa encima. Y antes de que se seque lo quitan con un pomito o con lo que sea que estén utilizando. Y así cae mucho más fácil. Entonces les dejo el dato por si no sabían. Y ya los últimos dos productos para labios serían dos glosses. El primero es uno de mis favoritos que es este gloss de la marca Fenty Beauty. Este es como ese producto perfecto para cargar en el bolso porque queda bien con cualquier cosa. Y el otro que siento que es un básico es un gloss transparente. En este caso tengo este de la marca Essence. Es súper económico y es muy bueno. Y pues eso completaría los productos para los labios. Y ya la última categoría son los sprays fijadores. Aquí nuevamente tendría uno para el diario como para quitarle la apariencia polvosa a la piel. Para mojar la brocha cuando quiero utilizar las sombras mojadas y todo este tipo de cosas. Y para eso sería algo como este spray de rosas de la marca Wet n Wild. No tiene que ser necesariamente el de rosas pero pues este me gusta bastante. Y el otro spray sería este Make It Last de Milani para alargar la duración del maquillaje. Este lo utilizaría si tengo algún evento donde necesito que el maquillaje me dure bastante tiempo. Por ejemplo un cumpleaños o un matrimonio. Siento que para eso este producto es muy bueno. Pero no me gusta utilizarlo todos los días por lo que tiene mucho alcohol. Pero bueno chicos, esos son todos los productos que tendría en mi colección de maquillaje si no estuviera en YouTube. Entonces con eso llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado y cualquier pregunta que tengan no se olviden de dejármela saber en la parte de abajo. Y pues ya no siendo más, les mando un beso gigante y nos vemos en la próxima. Chao.